Una mujer denunció que la policía habría inmovilizado su motocicleta de manera irregular. Ella asegura que estaba presente cuando se llevaban la moto, argumentando abandono del vehículo. Una vez más, los usuarios de motocicletas reportan irregularidades en los procedimientos para la inmovilización de sus vehículos, como es el caso de Jimena Mesa, el funcionario de la grúa, el que maneja la grúa con su asistente. Mi esposo estaba cuidando la moto y se la arrebatan de las manos. Se tiene entendido que no es abandono porque hay una persona cuidando la moto. ¿Usted no puede quitarle la moto de las manos? No, si está el dueño, no se puede cargar. Como se ve en este video, el dueño del vehículo cuestiona al funcionario de la grúa y este reconoce que si hay alguien cerca de la moto, no puede ser inmovilizada. Sin embargo, procede para llevársela a los patios. No sé si es que ellos tienen una meta por cumplir de motos que tienen que presentar, que tienen que llevar o algo, pero es que ya tenemos varios casos, la misma gente que estaba ahí nos contaba, es que ellos ni siquiera se suben, quitan las motos, se suben a la carrera y salen rapidísimo sin esperar que la misma gente llegue. Recuerde que los vehículos no pueden estacionarse al lado de un andén. Las autoridades solo lo pueden inmovilizar si está abandonado por infracción de malestacionamiento. El procedimiento debe ser grabado y la policía de tránsito es la única autorizada de coordinar la situación en caso de comparendo.